Hola amigos de YouTube, soy Jimmy Chardonnay, así es chicos, como ya leyeron el título del video, en esta ocasión vamos a ver qué novedades nos esperan en nuestra región en cuanto a premios. También chicos, vamos a ver los eventos de esta noche, si quieres conocerlos, quédate conmigo y juntos vamos a descubrirlos. Así que sin más, comenzamos. ¡Suscríbete! De ahí chicos, también tenemos este paquete verdugo siniestro, déjenme en la caja de comentarios que les parece la animación, viene en lo que serían las dos skins, hasta donde tengo entendido solamente esta skin es la masculina. Y bueno chicos, déjenme en la caja de comentarios qué les parece al menos, creo en lo personal me gustaron un poquito más que las de incubador, así que chicos déjenme en la caja de comentarios si les gusta esta skin. Y bueno, vamos a ver rápidamente en qué consiste lo que sería este paquete, así que bueno chicos, así sería el paquete de verdugo siniestro. Y bueno chicos, en región Brasil ya llegaron lo que serían las skins angelicales y bueno, que les puedo decir, el evento en el que salió es bastante complicado, ¿vale? Tenemos que dar giros para ir yendo a nuestra pequeña barrita que tiene un límite de 40 y los premios que están manejando en esta es como el de los 5 tokens, ¿vale? Serían los skins principales, bikini y bermuda y estos tokens, los cuales nos van a ayudar a intercambiar en este apartado, pero esto se maneja por nivel. Acá la van a manejar como temática de fútbol, que tienen que ir desbloqueando niveles, ¿vale? Para el skin principal necesita 60 de esos tokens, bastante complicado, ¿no creen chicos? De ahí también tenemos un evento que llegó, evento de recarga, donde esta pared les estarían obsequiando por una recarga de 500 diamantes. Chicos, déjenme en la caja de comentarios si les gusta esta pared tropas del inframundo y en lo personal me gusta, está bastante padre. A ver cómo llega a nuestra región, de ahí chicos tenemos ya un apartado acá, iniciativa cobra, donde nos está llevando a un evento web. Me imagino que nuestra región estaría llegando similar y es bastante complejo, ¿vale? Por iniciar partida, por jugar y eliminar enemigos estaríamos recibiendo tokens, los cuales acá menciona consiga de estos premios para cada emblema cobra conseguida. Es algo bastante complejo, ya tan pronto llega a nuestra región se los estaré explicando súper bien y se van a manejar algunos premios, ¿vale? Más premios, esto se maneja que va a ser gratuito ese día. Lo que cabe resaltar obviamente es el emote, ¿vale? Yo creo que está bastante padre y aquí pues ya se estaría manejando lo que serían estos tokens, ¿vale? Me imagino que va a haber igual las cajitas de lot y en el mapa también habrá tokens. Así que tan pronto llegue chicos, les estaría informando de todos estos eventos. Para eso chicos, pues ya se estaría manejando una interfaz. Aquí al menos ya nos menciona que en 7 días, ¿vale? En nuestra región vamos a ver, me espero que ya después del 14 se esté manejando algo de esto de iniciativa cobra. Así que vamos a ver qué tal se nos viene. Así que vamos a ver en otra región qué nos espera. Y bueno chicos, también en algunas regiones está llegando lo que sería este skin de katana cobra legendaria. Chicos, déjenme en la caja de comentarios qué les parece. Ya saben, lo marca como legendario, anuncio, mostrar en el lobby y lo que es la temática. Vale chicos, déjenme en la caja de comentarios qué les parece este skin de katana. En lo personal me encanta, se ve bastante chula. Y bueno chicos, ¿qué les puedo decir? Vamos a ver cómo se vería en personaje. Y uff, chulísima chicos. Desafortunadamente está llegando un evento medio estafador. Posiblemente en nuestro caso esté llegando en este evento de Enriquece Tu Colección. Así que chicos, déjenme en la caja de comentarios qué les parece. Y en lo que es región taiwán chicos, estaría manejando algunos premios gratuitos. Como lo que sería esta camisa playera superestrella con temática de skylet. El personaje que estaría saliendo en próximos días. De ahí vamos a obtenerlo. Les comento, esto es gratuito. Y de ahí vamos a rápidamente este apartado. Bueno, este es un traje normal. De ahí chicos, estarían llegando esto. Lo que sería este skin de granada superestrella. Y a su vez lo que sería este emote chicos. Hora del show, déjenme en la caja de comentarios qué les parece. Está bastante padre. Así que esto sería igual un emote con lo que sería la colaboración de skylet chicos. Y bueno chicos, me imagino que esta sería la skin que estarían llegando en la próxima look royal de armas. Ojo chicos, que aquí se manejan dos. Vale, lo que sería la AMW Coil de la Suerte. Con doble velocidad de disparo, uno de penetración de armadura y menos velocidad de recarga. Y esta chico, la Thompson Coil de la Suerte. Con uno de velocidad de disparo, menos rango y más precisión. Ahora bien chicos, hay de dos. En unas regiones está llegando ambas. Y en otras solamente está llegando la AMW. Vale chicos, lo más probable es que nuestra región solamente llegue la AMW. Y ya cuando salga el apartado de cajas, cuando el arma esté llegando en tienden cajas, pues estaría saliendo junto con la Thompson. Casi siempre se maneja así. Así que chicos, déjenme en la caja de comentarios. Si llegara a ser el caso, yo creo que le van a bajar un atributo a lo que sería la Thompson. Ya sea que se quede con velocidad de disparo o ya que sea que se quede con precisión. Aún así cualquiera de esos dos atributos para mí está bastante bien. Y bueno, también me gustaría que ya actualizaran la bolsa de premios en lo que sería el apartado de la Look Royale. Vale chicos. Y que manejaran algunas como estas. Vale, por ejemplo, aquí están en esta región Arabia. Están super chetadas. Por ejemplo, doble precisión, velocidad de disparo. Tenemos esta velocidad de disparo. O esta. Maneja doble velocidad de disparo y más uno de daño. Así que chicos, déjenme en la caja de comentarios qué les parece esta skin de Thompson. Hoy de la suerte y lo que sería AMW hoy de la suerte. Y bueno chicos, de ahí también se está manejando lo que sería esta interfaz de iniciativa Cobra. Vale, donde desafortunadamente ya parcharon este pequeño defecto. Ya no se puede entrar como antes. Pero eso no nos va a impedir más o menos ver lo que se nos viene. Vale, tenemos un apartado de recompensas de Logi. Donde el día principal chicos, aún no se sabe cuál va a ser. Pues estaríamos iniciando sesión para reclamar un premio. De ahí, skill legendaria. Me imagino que se va a tratar de esta skin chicos. Y no creo que sea gratuita. Obviamente, me imagino que va a ser super cara de conseguir. De ahí, próxima fase. Que sería este evento que les mostré anteriormente. Aquí les voy a estar poniendo en la pantalla. De ahí chicos. En lo de en diario. Y trocar va a haber un apartado para intercambiar ciertos toques. Los cuales los vamos a conseguir a través de eventos, partidas, en el mapa. Y bueno chicos, todo esto pues se nos viene en próximos días. Tan pronto salga, les voy a estar ya explicando super detalladamente cada una de estas funcionalidades. Pero de momento, más o menos ya tenemos una idea de lo que se nos viene. Y bueno chicos, estamos en la sección de saludos. Recuerda que si quieres que te envíe un saludo, simplemente déjalo en la caja de comentarios. Y en el próximo video te estaré enviando saludos. Y bueno chicos, los saludos en esta ocasión son para la señorita Ángeles Montserrat. Muchísimas gracias señorita por todo el apoyo. De verdad que la aprecio muchísimo. También le quiero mandar saludos a Sanky. Pero muchísimas gracias por el apoyo, por estar comentando los videos. Y aquí tienes un saludo. Y también le quiero mandar saludos a mi gran amigo Sebas. Muchísimas gracias bro por el apoyo. Y aquí está la pequeña imagen, o más bien la pequeña foto que nos tomamos el día de ayer. Muchísimas gracias chicos por el apoyo. De verdad que los quiero tres mil. Y eso fue todo. Espero les haya gustado el video chicos. Si es así, deja un poderosísimo like. Así como tu chulo comentario. Si es la primera vez que ves uno de mis videos. Te invito a que te suscribas y actives campanita. Para que no te pierdas ninguno de mis videos. Así que sin más me despido. Te deseándote una bonita mañana, tarde o noche. Dependiendo de la hora que me veas. Un excelente día y muchísimo éxito en lo que te propongas. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.